A pesar del descenso de número de transacciones, la oficina bancaria sigue siendo la imagen de marca y el principal origen de ventas. Los clientes utilizan las sucursales porque saben que podrían realizar operaciones con una persona que les ayude si lo necesitan. Ahora es el momento de abrirse a nuevas oportunidades en la sucursal. La automatización del efectivo ahorra a los operadores el tiempo que emplean en realizar transacciones, permitiéndoles crear mayor valor añadido. El servicio asistido proporciona a los clientes autonomía para realizar sus transacciones, pudiendo solicitar ayuda si la necesitan. TelerInfinity es la solución de servicio asistido en la sucursal que combina todas las transacciones de una oficina y unifica todos los canales en un solo dispositivo. La flexible tecnología de TelerInfinity fusiona todas las transacciones, ya sean realizadas por un operador, online o a través de otros canales. Permite el fácil acceso a un operador, lo que simplifica las operaciones, aumenta la satisfacción del cliente y reduce los costes. La intuitiva interfaz de TelerInfinity facilita el uso del sistema. Esta solución aumenta la disponibilidad del operador, facilita la interacción personal y ofrece oportunidades adicionales de ventas. Además, un único operador puede gestionar varios TelerInfinity dentro de una sucursal con una tableta. Gracias a la tecnología empleada, cualquier transacción realizada por un operador puede migrarse a TelerInfinity. Se pueden efectuar diversas operaciones como sencillos ingresos y reintegros, monedas, cheques, pago de facturas, transferencia e impresión de extractos. Además, impulsa la interacción ofreciendo al cliente la posibilidad de concertar citas. TelerInfinity de Glory. Una completa experiencia bancaria.